¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí su compa Sutanomexa con otra revisión más. En esta ocasión tenemos a Freezer en su tercera transformación de la línea SH Fewarts. Esta figura la pedí yo por Premium Bandai, que vendría siendo como en enero, en febrero se me hace. Y pues apenas me llegó, me llegó junto con el pícoro naranja. Me llegaron hace como dos días, nomás que he estado bien empicado en un videojuego que se llama Starfield y no me ha dejado hacer nada. Pero bueno, pues aquí vamos a hacerle su revisión. Ahora sí, empezando con el empaque. Aquí tenemos cómo se ve por enfrente. Vemos aquí a Freezer, por un lado más imágenes de Freezer. Por atrás, algunas de las poses que puedes hacer. Abajo y arriba y tiene su estampa esta distribución, que en este caso es distribución gringa. Pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué rollo. Y pues aquí tenemos ya nuestra figura, amigos, fuera del empaque. Se fueron con un estilo muy similar al Freezer segunda forma. Digo que... O sea, si le pones cuidado, puede decir que todo el torso es de Freezer segunda forma, nomás le cambiaron las sombreras. Pero pues aquí lo tengo. Aquí lo tengo y no es así. No es así, sí se puede ver que la parte de abajo, por ejemplo, son distintas. Y sí se ve un poquito más chica el torso del Freezer tercera forma que a este otro de acá al lado. Entonces sí es... Pues es molde nuevo. Todo, todo es completamente nuevo. No se reutilizó nada, creo yo. Creo yo puedo estar equivocado. Como pueden ver, todo es plástico moldeado, no tiene ningún tipo de sombreado. Creo que la única pintura que tiene es aquí en las patas, las uñas y las manos. Yo sé que esto también es pintura, aquí y acá. O sea, aparte de eso, todo es puro plástico moldeado. Todas las líneas, todas estas líneas que tiene aquí, todo es moldeado. Y en el torso, si pueden ver, no es plano, tiene como un tipo de textura. Le pongo la linterna a ver si se puede ver un poquito más. Que es exactamente lo mismo que Freezer en su segunda transformación. El mismo tipo de textura en la armadura que lo hacen ver como si fuera hueso. Me imagino que es hueso, es como un tipo de hueso, de caparazón, ¿verdad? No le agregaron, que esto ya lo había mencionado en mi revisión de Freezer en su segunda forma. Que no le agregaron, como tiene aquí la textura de cooler. Que tiene como unas líneas así. En todo esto acá, es así. Prendiendo la linterna se vea un poquito más. Sí, se ve un poquito más. Que en el anime, en el anime sí se ve que lo tiene. Que me hubiera gustado que le agregaran este tipo de textura. A este mono, también al Freezer en su segunda forma. Pero pues no. Algo que noté también, porque me puse a ver el episodio donde sale... Donde sale esta transformación, que se me hace que nomás es un episodio. En mi opinión, las piernas sí están muy cortas. En el anime sí se ve un poquito más grande. Se ven como que tienen las piernas más larguitas. Y aquí sí se las hicieron muy cortas. Puedo poner a Picoro aquí al lado. Según yo, son del mismo tamaño. Sí se ve un poco más chico. O sea, si le pones así la cabeza, pues sí va a estar más grande. Pero creo yo que sí debe de ser del mismo tamaño Freezer en su tercera transformación que Picoro. Al menos en Dragon Ball Z. Porque en Dragon Ball Super, en la película de Broly, hay una escena donde salen todas las transformaciones de Freezer. Entonces, si te estás basando a esa escena, pues sí, es muy similar a esta. Me hubiera gustado que lo hicieran más como Z, con las piernas un poco más largas. Pero pues es lo que nos dieron. Se ve muy bien, la verdad. Pues sí, como pueden ver aquí también, hasta los picos que le pones por atrás, tiene un poco de textura. ¿Sabes, Shiloh? Y en los cuernos, ven. En los cuernos se lo hubieran puesto. Se lo hubieran puesto como el cooler. En los cuernos acá. Se hubiera visto bien chingón, la neta. Se lo desdurmió. Y así es como les va a llegar en caja, amigos. Aquí tenemos nuestra figura. Esto y esto, esto es parte de la figura. Entonces, esto no vale como accesorio. Esto es parte de la figura. Que es como el cuerpo principal, por así decirse. Entonces, tenemos dos rostros adicionales. Con una cabeza, que esto ya lo han hecho anteriormente. Que usan otra cabeza para los rostros que tienen los ojos como más abiertos. Este, si pueden notar aquí, por la parte de arriba, tiene un círculo más grande del lado derecho. Que es para que entre ahí. Entonces, no hay forma de que te puedas equivocar de cabeza. Este es uno de nuestros rostros. Que es como... Sonriendo, pelando ahí la mazorca. Vamos a ver cómo se ve ya en nuestra figura. Muy bien. A mí sí me gusta. Sí me gusta mucho cómo se ve. Me gusta que le pusieron la división esa entre los dientes. Se ve como más animado. Más... Más anime. Y para esta misma cabeza... Tenemos... Esta otra que es como una sonrisa malvada. Así ya abriendo la boca. Que supongo que es la que vamos a utilizar para ponerla ahí. Lanzándole los rayos al pícoro. Esta otra cabeza... Para esta otra cabeza solo tenemos este solo rostro. Si pueden ver... El círculo aquí lo tiene del lado izquierdo. A comparación de... Estos otros rostros. Que estos otros rostros tienen del lado derecho. ¿Ven? La entrada es distinta. Para esta cabeza... Solo tenemos este solo rostro. Y la cara es removible por alguna razón. No sé por qué. Quién sabe. A lo mejor nos dan accesorios extras en un futuro. Lo dudo mucho. Me hubiera gustado mejor que encontraran la forma de... De hacer todo funcionar con una sola cabeza. Y darnos... Más pierna en la figura yo creo. Hacer las piernas un poquito más larguitas o... O no sé. Ahorita... Vamos a seguir viendo. Tenemos un par de manos relajadas. Se ven bastante bien. Un par de manos con... Palmas abiertas. Y un par de manos así como... Lanzando sus... Su ataque, su poder. Manos de teletransportación. Y para este tipo de manos nos incluye... Un solo efecto de poder. Muy... Pues se ve bien. Pero... Si está muy sencillo. Que se lo puedes poner de esta sola forma. Me hubiera gustado que hubieran incluido dos. O uno que sea como de un láser así como más... Más largo. Así como lanzándolo. Pero pues es todo lo que nos dieron. Y también tenemos... Un par de manos cruzadas. Que vamos a intentar ponérselas ahorita. ¿Por qué no? Los brazos se remueven bastante fácil. Ok. Ok. Muy fácil poner las manos cruzadas. La verdad es que... La articulación de mariposa que tiene... La verdad es que es muy buena. Entonces no le van a batallar nada. La última figura que le puse... Manos cruzadas fue... A Gohan Beast. Y la neta si le batallé algo para ponérselas. Esta muy fácil. Muy sencillo. Este... Entonces no van a tener... Ningún problema ahí. Vamos a quitárselas ya. Ponerle... Los brazos normales. Algo que noté... Que no me gustó mucho... Fue que no incluye... Un par de pies extras... Como volando... Así como... Así como las que incluye Freezer. Que aquí tiene como un par de patas... Como más engarruñadas. Para cuando lo quieras posar volando. En este caso no tenemos nada. Tenemos solo este par de pies. Que no me gustó mucho. No está chido porque... Porque vamos a querer posarlo. Ahí dándole la madre al pícoro. Y pues así estaría bien. Que nos hubieran dado otro par de pies volando. No sé. Yo hubiera preferido que nos dieran otro par de patas. Que las manos cruzadas. Pero bueno. Está bien. Para los que se están preguntando. Las manos cruzadas las puedes usar. En Freezer segunda forma. No. Pasemos a la articulación. Ya lo estuve manubreando un poco. La articulación la neta sí está muy chida. Sí está muy buena. Como pueden ver aquí. Hacia abajo. Hacia abajo. Pues sí ve muy bien. Sí ve bastante bien. O sea si lo ponemos ahí. Te está viendo. Te está viendo. Hacia arriba. Te puedes mover el cuello un poco. Y hacerlo ver hacia arriba. Ahí se ve más o menos como. Ese ángulo ya te está viendo. Ese ángulo se lo quieres posar volando. Si se puede. Ahora. Hacia un lado. Nada mal. Hacia el otro. Lo que no me gusta es el rechinido. Ese que hace el cuello. Pero bueno. Y. Puedes hacer el giro 360. Este. Pero si lo estarías forzando un poquito. Yo creo que no hay necesidad de hacer eso. Pero igual. Tienes buena articulación. Como para mirar hacia los lados. Así como. Su versión anterior. También las sombreras. Se hacen hacia arriba. Y tiene. Su articulación de mariposa. Muy buena. Pero más. No me gusta eso. Que está un poquito flojita. Pero. También no me molesta tanto. Hacia arriba. Bastante bien los brazos. Un poco más de 90 grados. Y. Tiene su giro. En el bíceps. Tríceps. Codo con doble articulación. Bastante bien. La muñeca. Hacia abajo. La muñeca. Hacia arriba. Chingón. Chingón. La verdad. Ahora vamos. Con el torso. Hacia abajo. Igual que su segunda versión. Tiene un corte aquí. En el torso. Que también sirve de articulación. Y en la parte de abajo. Entonces. Hacia enfrente. Yo diría que un poco menos que. Su segunda transformación. Su segunda transformación. Como que si. Das un poquito más. Pero. En esta ocasión. Este no se le ve el hueco. Que se le ve a esta de acá. Ahí van unas cosas por otras. Hacia enfrente. Bastante bien. Bastante bien. Igual. Freezer. Segunda transformación. Si tiene más rango. Pero a Freezer. Se le hacía el hueco aquí. Luego se le hacía otro hueco acá. Aquí no. Pero no. No tiene mucho rango. La verdad. Es casi. Para enfrente. Para enfrente. Tiene un poco más. Pero. Para atrás. No tiene mucho. En la cintura. Se la puedes girar. La puedes girar. 360. Sin problema. Ahora vamos con el pie. Hacia enfrente. Muy bien. Hacia atrás. Alcanza a poner su. Su pata atrás de la. De la cabeza. Giro en la pierna. Y. Articulación en la rodilla. Muy bien. Y en el pie. Hacia arriba. Y hacia abajo. Muy bien. Para girarlo. Ahora sí que para girarlo. Para los lados. Sí se puede. Pero sí está muy duro. No sé si se alcanza a escuchar. Como el rellenido. Entonces. Sí. No lo voy a forzar mucho. Pero. Es posible. Nomás. Tienes que tener. Paciencia. Yo creo que es más fácil girar el muslo. Si ya si quieres cambiarlo de posición. Pero sí. De articulación. La neta. Es una chulada. Muy muy bien. Me gustó mucho. Êxodo. 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 Y. Es un es un es una. Êxodo. 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 Bueno amigos en conclusión Esta figura si me gusta mucho Está muy chila Por el precio Esta figura me costó $85 Esta figura de acá me costó $90 Pues si Este Te digo con esta figura Hay cosas que no me gustan Por ejemplo Esta cabeza que solo se utiliza Un solo rostro Nos hubieran agregado otro rostro Hubiera estado bien Para que tenga sentido Que le puede remover la cara Nos hubieran dado Otro par de pies Y bueno en mi opinión Las piernas si debieron de ser Un poquito más largas Recomiendo esta figura Si eres completista pues No importa si te la recomiendo No la vas a comprar Pero si no La verdad no Por el precio Y lo que te da Te digo Esta de aquí Costaba $90 Esta $85 $5 menos Entonces no No la recomiendo Hay otras Otras opciones Que me parecen mucho mejor Aparte Esta transformación Solo sale como por Un episodio Entonces No es algo que Necesitas Si o si En tu colección Es una figura Que puedes dejar Pasar muy fácilmente Y Que calificación Le doy a esta figura Le doy Ese se me hizo cara No se me hace mala figura Pero se me hizo cara Y si siento que Nos faltaron muchas cosas Entonces yo le doy Un 7 Y bueno amigos Eso sería todo Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y voy a seguir Haciendo revisiones Aquí A ver si próximamente Hacemos el de Orange Piccolo Muchas gracias por ver Si llegaron hasta aquí Adiós